Están los chorizos de 80, ¿está bien? Hacen así de co-cooperativa, todos lo hacemos entre todos, como digo siempre. Ahora cuando me den el visto bueno de ahí abajo, cuando me digan, ¡está bien! ¡Señores y señores! ¡Recibimos con un fuerte aplauso que se diga! ¡Aquí están! ¡Jumoristas! ¡Bravo! ¡Aquí están! ¡Jumoristas! ¡Fuera! 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 ¡Y así baila! ¡Fuera! ¡Dale! ¡Hace la fila, el chico va a ganar a muchos! ¡Dale! ¡Está conmigo! ¡Yo estoy aquí para se creerir! ¡Jumoristas! ¡Y así bailan! ¡ Narcanza conmigo! ¡No tiene comparte! ¡Soyando llegada hasta cualquier parte! ¡Apogitutional! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Arcanza conmigo! ¡Ten yani! El circo ha impuesto por su vuelta a su avión En el salto de la princesa, llegan tu nomo, sé que te llena de sorpresa Venita Chico, en el cargar risa de tu músico Llegan tu nomo, desde un cañón, quieres ser contigo Venita Chico, tu nomo quieres reír contigo Bailando juntos, cantando a rumbo Veniendo juntos, y ya se sabe Venga tu nomo, por la princesa plena ¡Cállate Chico, en el salto de la princesa, llegan tu nomo! La lucha en su vida, me gustó por su parte Sonando llegada hasta cualquier parte En el circo, fui a acompañarte Carazo, la alegría, tu equidad Que nos hicimos aquí, vivimos por vos y a qué voló Que nos hicimos aquí, el circo empezó, sus fuerzas abrió Cuando estamos viviendo en el circo, llegamos a mirar Son las altitas bajo las primeras que pasan adelante Y después van para atrás En el rono, en el ronco, en el tronco y en el tronco y en el tronco y en el tronco de levantar Levanta a las primeras y para pasar la bandera se abre La levanta y pasa a la braz Ahí viene la santa, que toda la divina, si va a llover, ella sabe sentir La brinco de ella va a ser para que ella ve el futuro En jug��la, ya todo lo verán, en el tronco y 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 en el troncooms En el tronco y 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 en el tronco Son las primeras y para pasar la bandera se aparecen Y después van para atrás Cuando se mola domina la mala valita Rinta a la vintia, hasta aquí y otra más ¿Quién he lanzado a las primeras y son los malos? Corta todo mas, a mi humudad Hay una enamorada a la planta también Así que viene la ThemeF Esta gran edad es el lunes Si uno quiere un grupo no le mira más Es una ruta Desde el tiempo va y la otra brindará Esto es lo que me va a hacer en el tiempo Vemos a mirar Son varios amigas a todas las mineras Que pasan antes y después Van para atrás Ellos hay que estar en el tiempo Vemos a mirar Son varios amigas a todas las mineras Que pasan antes y después Van para atrás Me escúchame Que no se olvidan Estos ojos me quiero quemar Siempre yo Seré el relleno de tu mano Buscando mi felicidad Todo el tiempo Haciendo en el tiempo Que no se olvidan Y no se olvidan Que pasan antes y después Se olvidan Y no se olvidan Que no se olvidan Te olvidan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!